¡Hola y bienvenidos al armario cosplay! En este canal podréis aprender a hacer vuestros trajes. En nuestro primer vídeo os vamos a enseñar cómo hacer los agujeros del pantalón de Miss Fortune. Necesitaremos Una malla cualquiera, preferiblemente que sea de talle bajo. En mi caso he cogido una que es un poquito más ancha para que no me aprete mucho de las caderas y me hagan mollitas. Bies Y nuestro material de costura. Comenzaremos con el pies. Tendremos que recubrir el pantalón con él, como veis la grabación no fue muy buena, así que lo hemos repetido en una pequeña tela que teníamos aparte. El bies, como veis, tiene dos partes. Cogeremos una de ellas y la vamos a coser en el extremo del pantalón, dejando el otro lateral hacia afuera. Después, haremos lo mismo por el otro lado del pantalón. Una vez cosido, cortaremos por el medio de los dos pies. Con el lateral del pies que hemos dejado hacia afuera, recubriremos la malla. Esto lo hacemos para que así no se deshilache. Es por tanto, el paso más importante para tener las mallas más parecidas a las de Miss Fortune. Irvanaremos y lo pasaremos por la máquina. ¡Gracias! 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 Este ha sido el resultado después de haber cosido el pies. Yo, antes de hacer los agujeros, he decidido decorarlo por la lateral, aunque esto es opcional. Si quieres saber cómo lo he hecho, puedes dejarlo en los comentarios. Hemos marcado con alfileres el tamaño de los agujeros y después los hemos cosido a mano la unión entre ellos. Este es el resultado ya con el cinturón puesto. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!